Soy un hombre Trae el pegandole Veo que esta aqui todo la gasolina, todo Eh si la gasolina la he visto por el mapa NO PUEDO VERTE POR EL MAPA NO ME SALE TU NOMBRE Pero vamos en la casa Pero te sale el... Vale venga la cojo yo Cogela, cojela a ver que tal Por aqui voy bien, voy bien Fargan hacia el coche Eh no puedo verlo yo solo que El fusil AHHHHHHH No es verdad Ostras mira Jason Toma la anda Me bajan los ojos, la marco muy gorda Pues yo voy a llevar la vasca Necesito salvar a los compañeros Vete, vete Ah, las llaves, se ha soltado unas llaves de un coche, ¿las tienes? Las tengo yo, las tengo yo Muy bien, la verdad, chapeau, felicidades Tengo a Jason aquí, eh Eh, vale, pues muy bien Me alegro por ti Yo de momento estoy con... Vale Es el salvador Y no hablamos del juego Izquierda ¡Camino, camino! Un momento Me voy Fargana ¡Entro yo! ¡Entra! ¡Le da otra vez! ¡Sal! ¡Vamos cuatro! ¡Gracias, chicas! ¡Sal de la casa! ¡Sal de la casa! Sí, ahora salgo No, la batería, la tengo tirada en el suelo Vale, y la batería está... ¡Ah, Jason! Cada uno tiene sus cosas Le tienes ahí Le tienes Pues ya muerto Por la ventanilla Por la ventanilla El... ¿Cómo? Me salgo de aquí A ti no te gusta compartir, ¿no? No No, mamá A mí me gusta esto No puedo ayudar de ninguna mo... De ninguna momia He hecho Cogelo He hecho el coche Yo no puedo ver el mapa Seguimos aplaudiendo Seguimos aplaudiendo Si quieres Fargan Eh... Ha sido... ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo hacer nada! ¡Oh! ¡Ah! ¡No puedo hacer nada! ¡Oh! ¿Dónde está el coche? ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo he cogido! ¡Un momento! ¡Suba al coche, cabezón! ¡Vale! ¡Está matando! ¡No lo han dado! Buenísima Se me... Se está cargando a uno Se lo ha cargado Se lo ha cargado a uno Me hago la super partida del año Escuchadme ¡Tengo! 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 ¡Tengo la... ¡Ah! ¡Vio la trampa! ¡Eso lo quedas con vivo ya! ¡No es bueno! Eh pero sí ¡Déjame coger el fusible! ¿Vas a cogerla? ¿La has suelto? Bueno, que en la vida he tenido tantas cosas ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven pata! I love you El fusible ¿Qué le tienes? ¡Que va detrás! ¡Te te pilla! ¡Otra vez! A ver, soy un poquito egoísta ¡Tommy! Es un Uber, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Pero serás... Lo del juego ya Sí, sí, sí Que me lo he pasado Mira que me podría... Hay un sal de ahí que te va a destrozar Golpe... Vale, vale, vale ¿Dónde estás? ¡Tengo a Jason! Pero tienes ahí a todo el equipo Bajo por aquí ¡Bajo por aquí! Voy a ver si encuentro la llave del coche Escucha, creo que... ¡aah! ¡Polla tengo! ¡Híber cami-! ¡Aaaah! ¡Se hace camino al andar! No lo puedo poner Porque... ¿Porque ha puesto trampas? ¿Ha puesto trampas, Jason? Tengo... ¿Qué te pasa? Bueno, en serio Me he llamado a ti mismo Me he llamado a ti mismo Soy vegecrista Ese coche, déjale, Vegetta Y mira que pedazo de agua te lleva Corre, me esta ahogando Vale, me esta ahogando Tienes que arrancarlo, Vegetta Tienes que arrancarlo Sal por la ventana Vamos las mejores Ahí esta Uy, has ligado Vámonos, chicas, llegué al poder No puedo, no puedo Atropellala Somos las yeito, va a la escucha Tobi, sube ¿Dónde le tienes? Aquí, tronco, mira el mapa Pero que, que no Ay, like Traviesa No, no, súbete, súbete que nada, Jason Joder, tengo que huir todo, que estrés Lleva las llaves Ya Pues vente, vente al coche Vente al coche, vente al coche aquí alejado Jo tia, que tensa estoy Nooo Soy tú vieja Intento, sonó la llave, vámonos Izquierda, derecha Pero que Jason va a estar ahí, tengo un cazo Tengo un cazo Espectacular de entrar, ¿no? Está conmigo Vargan Vegetta, Vegetta, tengo las llaves también, eh Uy Te voy a ayudar, te voy a ayudar Bueno, bueno, bueno la que... Aguanta, por favor, por lo que más quieras, no mueras al principio Trampas en los coches, piensa en eso Es verdad Piensa que si mueres te conviertes en Tommy Harviss, tampoco pasaría nada Dale al coche, dale al coche Salvo a todos Solo falta una chica, pero... Bueno, bueno, bueno Uff, no tengo ni idea Sigo de frente Ostras, Vargan Ahí, chicos, ya no le va a dar, ya no le va a dar ¡Corre! ¡Es tu momento! Izquierda, derecha, izquierda, izquierda ¡Corre! Vale, estoy llamando a Tommy Tommy, guapo No He defendido a una chica en apuros Tengo un bate ahora Fargan Fargan Me ha matado, Vegetta ¡Golpearle! Dime ¿Dónde estás, Fargana? Está conmigo, Jason Estoy en las casas de abajo Todo esto, tío Sal de la casa, Vegetta No puedo salir de la casa, que está Jason Pues voy a pasear por las casas, ¿vale? Mientras me sigue Sí Pero aléjate de mí, no me lo creo Fargan Como un titán Por supuesto que aguanto Aguanta, tía Ha puesto un cepo El... Hasta luego Toma gasolina Ahí la he dejado ¿Estás viendo lo que acaba de pasar aquí Fargan? Que me he hecho la partida perfecta Somos las más guays ¿Cómo es que aguanta? Estoy haciendo aquí una improvisación que te cagas, chaval No sé por dónde estás haciendo la verdad Aquí, aquí, aquí No va a ser el único comienzo increíble Mira el mapa antes de arrancar Según esto... Que vayas a poner lucha Es que ya... ya me van... es que no sé... La batería... y un lanzabengalas Ya está Tenemos aquí un huevo de gente a por ti Vale, vale Vale, coloco un cepo Escucha Tommy Harvis Que voy a llamar a Tommy Harvis Fargan, que... La gasolina está aquí Fargan Vale, vale, vale Es el momento Tengo la gasofa Me voy ¿Te has matao? ¿Qué de estos somos? No lo había pensado Eh, tengo el fusile también Bueno, bueno, escucha Fargan Que tengo todo Me salvan No me ha... Me ha matao, tío Fargan, viene Jason a por mí ¿Este eres tú? Se ha ido Se acaba ¿Dónde está Jason? Ah, no, no, no sale No, bueno, bueno No tengo nada Yo tampoco, eh ¡Oh! Tiene las llaves esa chica Yo también las tengo ¡Ah, Fargan! ¡Ah, me ha cogido! Lo tengo ahí abajo Ya sabes lo que dicen Si hay pelito No hay delito Fargan Dime De momento Otra gasolina yo aquí, eh Ah, mira ahí está el fusible, por cierto Como dato Madre tía, he visto gente con sangre en el cuerpo ¡Toma! ¡Va por ti, va por ti! ¡Aaah! Vale, iros todo ¡A mi más fuerte, no! ¡Cállate de la boca! De ninguna moa No, la moa ¡Toma! ¡Jejeje! Los puntos clave, tú Uno tras otro Fargan, que es que me podía... Es que ha flipado Te digo yo No, Vegetta, ¿cómo estoy aguantándole? Es una bestia Eres una bestia, Fargan ¿Tú por dónde estás? ¿El xero? Sí, sí, y vamos a por los compañeros Porque la chica Gigi son... Te voy a ayudarte Porque la chica Gigi nunca se abandonan, eh Eso espero Vale Ha ido... Ha ido él al coche, porque sí ¿Quién es Jason? Es decir... Vale, tengo tres sprays Lo digo por si queréis Os puedo dar, eh ¡Machete! Al otro lado Colócala, colócala, colócala ¿Estoy echando gasolina? Muy bien El viernes 13 ¿Qué dices? Fargan Hay un sitio ¿Qué pasó? Uy, se viene en el campamento El campamento de las chicas más tras... Mal, ¿sabes? Pero bueno Ha sido un Gigi, Fargan Gigi Chuchu Un poco por ahí perdidos los compañeros, la verdad Pero podría... ¡Me va a sacar Vegetta! Fargan No, no, no tengo nada para golpear No me la dejes a mi cabeza Vale, la veo, la veo, la veo Es que tú eres la que menos tarda en poner las cosas Voy a enchufar a Jason por detrás ¡Eso! No Te va a meter, te va a hacer una lavadilla Es que le gusta mucho jugar ¡Eh, Amis! Pero son buena gente Pongo yo las cosas ¿Qué le has dado? Aquí, aquí, necesitamos, necesitamos coger esto y nos vamos La batería No quiero Y yo, y yo llevo otra Estoy buscando las llaves Este coche ¡Oh, este coche es de cuatro! ¡Es de cuatro! ¡Es de cuatro! Permite tanta epicidad No, pero... ¿Por qué tiene que...? No sé, tío, me he puesto nervioso Que vale, no va a ser... Vamos, y la batería está puesta Está puesta, la he puesto yo, dale Encontramos el fusible Sería increíble, tío ¡Corre! ¡Vale! ¡Aquí hay otra batería! Escucha, tengo el coche amarillo aquí enfrente La verdad ¿Está dentro ya? No va a entrar A ver, aquí sí Con uno con el pelo... ¡Uy, qué pelito más afro! Me pone... lo tiene como lo que... Vale ¡A por el siguiente! ¡Oh, vamos a por el siguiente! ¡Gigi! ¡No te mira nada! Vamos, vamos, le estás metiendo una pali... ¿Dónde está el coche, tío? Al fondo, enfrente ¡Eres un taxista! Soy más bueno que el pan ¡Sube! Ponle como piloto, mirale A un sobrado de tiempos Vale Ya lo sé Ya me voy... ¡Quieto! ¡Marcha atrás! ¡Ahí estoy yo! ¿Y eso no te dirijas a ese coche? Vale, vale Escucha, tengo... ¡Ah! ¡Mira por mí! ¡Oh! ¡Lo consigo! ¿Qué pasa todo, Vegetta? Te la marcas, ¿eh? ¿Cómo? Llevarlo, tienes que llevarlo ¿A dónde? ¿A dónde me lo llevo? Si es que va a estar aquí pendiente del coche ¿Quién está al lado? Pues ya está, lo tenemos todo Vale Pues Jason está conmigo, ¿eh? Le voy hacia ti ¡Pítale, pítale! ¿Cómo se le p... ¡Al lado! ¡Ah! Tenéis que golpearle, tenéis que golpearle ¡Que ya le hemos golpeado! Fargan... Ya ha muerto ¡Vaya! ¡Jajaja! ¡No! ¡Uy! 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 ¡Estoy muerto! ¡Uy! ¡Qué! ¡Uy! ¡Toma! ¡Le he dado al compañero! ¡No! ¡Se ha flipado en colores, eh! Te lo digo en serio ¡Muy guapa! ¡Seguimos! Ese camino, ese camino es muy tortuoso, Vegetta Ya como aguanta los golpes de Tommy Harvest, ¿eh? ¡No es tu! ¡Uh! Fargan, no te preocupes, porque yo lo hago más de risa Bueno, Pola, está conmigo Jason, ¿eh? ¡Fargan, no! ¡Me va a matar! Le tengo aquí a Jason, ¿eh? Vale ¡Y la baja! Sigue flipando, ¿eh, Fargan? Como le estás poniendo, ¿eh, Vegetta? Me voy Le vas a dar otra, ¿verdad? No ¡Espera! ¿Me estoy dirigiendo? ¿Qué coche quieres que me dirija? No, no, si te sigue... ¡Vale, escucha, Fargan! Ha dejado... ¡Vale, te espero! Este es manzano Vale ¡Ahhh! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡No! ¡Ya va del coche! De hecho, está ahí en el coche Por vosotras Uy Es que tengo a Jason en la hoguera, de aquí al lado ¿Qué hacemos entonces? Al coche este, al coche este Recogiendo... ¡Ahhh! ¡Fargan! ¡Fargan! ¡Durutututututu! ¡Es raining! ¡Dale sin parar que me voy, eh! ¡Le golpeamos, le golpea! ¡Paliza, Jason! ¡Fargan, para, para, para! ¡Fargan, para, para! ¡Viene a por mí, Vegetta! ¡Viene a por mí! ¡Golpeadle! ¡Soy tu madre, Jason! ¡Leo! ¡Vale, Fargan! ¡Ya está! ¡Me he liberado! Escucha, me, me, me da esto ¡Ah, corre, corre! Vale ¿Va a eso le coge mi cadáver y meterme en el maletero total? Pues dale, dale Pues mira, ¿sabe lo que tengo yo? Jotía ¡Farganaaa! En ceizo, en ceizo Jason está en la casa grande ¿Vale? A ver, es muy posible que no te persiga porque tiene que colocar a la... ¡Ya está! Fargan, me voy a cagar en tu vida dos minutos No, no, pero si yo no te he traído, si no eres tú el que estaba aquí a mi lado ¡Ya está! ¡Hala! Viernes 13 completado ¡Fargata! ¡Vuigetana! ¡Uy, uy, uy! ¡Oí, soy un tío peligroso! Una pena que no me haya recogido a mí en el coche ¡Ah! ¿Y Harry Potter? ¡Sí! Y Wigeta ¡Vale, estoy llegando! He perdido Sí, porque ahora lo escucho yo ¡Ja, ja! Pero así que... ¡Pillar todo lo que podáis! Bueno, voy ¡Fargat que nos escapamos, eh! ¡Vamos a ver el pelo! ¡No tengo nada para golpearle, eh! ¡Le soplo en la oreja! Pues... Pues... ¡Necesitamos las llaves! Si te las sacas, vamos, sería la leche ¡Espera ahí en la puerta! ¡Espera ahí en la puerta! ¡Ahora que salga! ¡Ahora! ¡No, no! ¡Como un titán! ¡¿A dónde está el camino en este juego?! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Vaya! ¡Has jugado el coche! ¡Me ha hecho más complicado tú! ¡Improvís! ¡Vaya, chica! ¡Ya sube! ¡Sí, venga, vamos! ¡Lo saco! No estaría que estuviera conmigo ¡No estoy a poner finísima yo! Bueno, bueno, bueno... 14 FPS, Farga. No, no, jones, de FPS, que estoy a 26 FPS ahora mismo, Farga, jugando. ¿Dónde tienes ahí, tú? ¡Ah! 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 ¿Qué le va a hacer? ¡Ivan! ¡Y vienen! ¡Y aquí te espero! ¡Ah! ¡Vale, abrimos! ¡No lo va a hacer! ¡No lo va a hacer! ¡Un walkie! ¡Está viniendo a por mí! ¡Necesitamos la gasolina! ¡Ah! ¡No, vale! ¡Dadle a vosotros! ¡Perfecto, gracias! ¡Vamos! ¡Así son las chicas! ¡Vale, te veo, te veo, te veo, te veo! ¡No, no te... Esto es un arma! ¡Que se piensa, que se piensa Jason que no le puede rescatar el coche! ¡Ya lo sé, ya lo sé! ¡Ah! Pero escucha, ¿la gasolina la habías conseguido tú? Vale, Fargan, Fargan. ¡Tengo a Jason, Fargan! Poniendo la batería. ¡Uy! ¡Ha vuelto a picar! ¡Escucha, soy el médico! Creo que ya no está Jason, ¿eh? Creo que ya no está. ¡Vente, Tommy! ¡Vente al coche, vente al coche, vente al coche! ¡Pero que vaya el coche! ¡Escucha, Fargan, que me hago la partida! Tengo nada para protegerte, tío. Aquí veo chicos muertos. ¡Corre! ¡Me intento! Eh, Fargan, tengo la batería. No, este no es como un titán, pero vamos. Increíble lo que has aguantado, hijo. Increíble, tío. Es el momento, Vegetta. Fargan, Fargan, la... Vale, Tronky. ¡Ven, Fargan! ¡Ay, quién eres tú! ¡Escucha, que va por una chica! ¡Golosas y peligrosas nos llamaban! ¡Uy! ¡Que te dices que es la casa grande! Que no es Tolkien, ¿sabes? ¡Grandes! ¿Tolkien? Que escribió el señor de los anillos. ¡Uy! ¡No te va por... Vale. ¿Lo tienes ahí? ¡Uy, uy, uy! ¡Fa la historia! ¡Esto de Javis de ese señor! ¡Eso está guapo, sí, tío! ¡Te ha tra... ¡Un bate! ¡Yo iría a poner el coche! ¡Ya, ya! ¡Lo voy a intentar! ¡Vale, mi...! ¡Vale! ¿Qué se lo pasa tú? Verás cuando le coja del cuello el de esto. ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Vamos! ¡No pasa nada, tía! ¡Te quiero! ¡Otra está poniendo gasolina en un coche! ¡Fargan chica y y y y se van solas! ¡Uf! ¡Están muertas! ¡Pues cogerlo! ¡Aprovechad! ¡Coger el coche! ¡No hay trampa ni nada! ¡Vale a este chico! ¡Que le va a dar este... ¡Media vuelta! ¡Uah! ¡Fargan, dale! ¡Soy! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Me has alejado, Fargan! ¡Me has alejado, Fargan! ¡Has picao! ¡Vale, vale, Fargan! ¡Ya está! ¡Ya está el qué? ¡Nada! ¡Vale, no está contigo! ¡No está contigo, eh! ¡Vale, vale, vale! ¡Qué combate, Fargan! ¡Qué combate! ¡Dios! ¡Me han salvado la vida! ¡Y me he llevado a tu hija! ¡Que vaya, que vaya ahí atrás! ¡Llevarle! ¡Yo tengo una baja! ¡Me voy con otra chica! ¡Toma! ¡Sí! ¡Dale otra! ¡Sí! ¡No sé si puedo salir conmigo de esta casa! ¡No te estoy escuchando, Fargan! ¡Yo tampoco! ¡Aaaaa! ¡Salimos del coche! ¡Es espectacular! ¡Es la partida más evolutiva! ¡Eh! ¡Ha cogido a la chica! ¡Toma! ¡Toma! ¿Sabes dónde está el fusible? ¡He salido de la casa! ¡Fargan! ¡Yo estoy en una casita al lado de un coche! ¡Aquí, viviendo la vida! ¡Vale! ¡Fargan, si estás aquí! ¡Si estás aquí! ¡¿Cómo que estás contigo?! ¡Pues, bueno! ¡Está conmigo, Jason! ¡Mirale! ¡Vas a coger a uno, eh! ¡Mira, mira! ¡Vas a coger a uno! ¡No te preocupes! ¡Pues corre! ¡Están dos cont... ¡Lo tienes, eh! ¡Lo puedes conseguir! ¡Estoy más tensa que mi tanga! ¡Vale! ¡No, no lo sé! ¡Vale! ¡Porque sin cont... ¡Yo! ¡Jajajaja! ¡Aaaaa! ¡A otro lado! ¡Eh! ¡Está poniendo un poco! ¡Ahora! ¡Darle, darle! ¡Dale! 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 ¡Donde leche voy! ¡Si es que no veo el mapa! ¡Por ahí, por ahí! ¡Pedarle! ¡Los compañeros están... ¡Tío, que va ahí delante! ¡Que no sé qué hace! Pepe, sí, todo. Vale. Un cuchillo. ¡Eso! ¡Jajaja! Vale, avanza. ¡Porque ha sido de los comienzos más top! ¡Pero! Sí, sí, sí. ¡Hmmm! ¡No sé qué me da hoy! ¡Que! ¡Ahora está saliendo cuando te acercas! ¡Una escopeta! ¡Vamos! ¡Vamos todos a por ti! Ya sabes lo que dice en coche amarillo... ¡Vamos el bosque! ¡Para lo oscuro! ¡Pero con esas piedras! ¡Fargan se parece una película de miedo! ¡A ver qué hay encerca! ¡Pero el cajón te ha puesto! ¡Sí! ¡Pero con el cajón te ha puesto! ¡Sí! ¡Pero con el cajón te ha puesto! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Fargan! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué nervios esto! ¡Uuuh! ¡Ah! No, no lo querría, ¿eh? ¡Pensé que el juego no, no! ¡No, no! ¡Sintiendo lo mismo! ¡Lo pa-! ¡Pero vete! ¡Que quiera el fusible! ¡Ya me da igual morir! ¡Adiós! ¡Ajajajaja! ¡En serio! ¡Quiero! ¡Te necesito! ¡I need you! ¡Madre mía! ¡Los chicos para mí! ¡It's Rainy men! ¡Nada! ¡La defensora de la mujer soy yo! ¡Pues si la puedes poner en este coche y ya está hecho! ¿Tú tienes las llaves? ¡Sí, tengo las llaves! ¡Fargan! ¡En una partida, eh! ¡Te lo digo! ¡Pues aquí tienes la batería y Jason viene a por mí mientras! ¡Tío, si parece una película de miedo esto! ¡Vos soy yo, Tommy, eh! ¡Vos soy yo, Tommy! ¡Es muy tortuoso! ¡Uuuuuh! 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 ¡Es enorme! ¡Caza un buen bata! ¡Uuuuuh! 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 ¡Un machete! ¡Tienes ahí un machete! ¡Lucha hasta el final! ¡Aaah! ¡Bueno, pues venga! ¡Ya has hecho la partida! ¡Nos vemos! ¡Efectivamente! ¡Escucha por aquí que se puede ir! ¡Coger la batería! ¡Coger la batería! ¡Uh! ¡Cuid Sanders! ¡Aaah! ¡Ya? ¡Aaah! Gracias.